Bonita carita con su pelo rizo Me enamoro y caí en su hechizo Se robó mi corazón sin permiso y nunca lo esperé Juro no me había pasado lo que hay contigo Muchas veces escribí a Cupido Me haces feliz, te confesaré Tienes que saber que me la paso bien cuando estoy contigo No necesito a nadie, tú calmas mi frío Tienes que saber, tienes que saber Que solo en tus brazos me siento seguro Ven escribamos juntos nuestro futuro Y amarnos como no seamos ninguno Dímelo bebé No necesito otra persona que me trate como tú Al final de mi camino tú siempre serás mi luz Me encanta mirarte que es diferente Cuando te veo pasar se me acelera el corazón Y no se quiere controlar Un amor como el tuyo no se puede comparar De ti toda la vida voy a cuidar Tienes que saber Que me la paso bien cuando estoy contigo No necesito a nadie, tú calmas mi frío Tienes que saber Tienes que saber Que solo en tus brazos me siento seguro Ven escribamos juntos nuestro futuro Y amarnos como no seamos ninguno Dímelo bebé Amor me confieso Que rico fue toparme con tus besos Linda miradita que me hace igual que en el comienzo Hay algo que nos ata y el amor es nuestro lienzo Y si es contigo hace que todo sea perfecto Te describo de mil maneras y no termino en conclusiones Acelera mi latido, despierta mis emociones Te dedico a mil canciones Y si es para ti nunca me faltan inspiraciones Cuando me encuentro en soledad Yo te recuerdo Yo te recuerdo Dime si te quedarás Solo conmigo Tenía que decirlo Joshua on the beat Alego sale En el hit Chimbertis Morgan Studio Tienes que saber Que solo en tus brazos me siento seguro Ven escribamos juntos nuestro futuro Y amarnos como no seamos ninguno Tienes que saber Que me la paso bien cuando estoy contigo No necesito a nadie, tú calmas mi frío Tienes que saber Tienes que saber Que solo en tus brazos me siento seguro Ven escribamos juntos nuestro futuro Y amarnos como no seamos ninguno Dímelo bebé Me puse chulito como de la Pa' una beba que le estorba la tela Ella es así rico me modela Y sabes que, y sabes que Y me envolví en una nota Y me fui con otra Para olvidarte Eh Como su nadie rebota Y ella es una loca Bailándome Tuer, tuer Y me envolví en una nota Y me fui con otra Para olvidarte Eh Como su nadie rebota ¡Aprende! ¡Aprende!